Cuando hablamos de sintomatología como tos, fiebre, escalofríos y muchas veces esa fiebre vespertina en la noche que le da solamente y además van perdiendo peso, podemos estar hablando de tuberculosis y cada día en el mundo 30 mil o más personas se infectan. Y ustedes dirán, ¿y cómo? Esta es una enfermedad totalmente prevenible porque hay vacunas ya que se colocan desde que el niño nace contra la tuberculosis. También se contagia de persona a persona, o sea, una persona infectada de tuberculosis al hablar, al toser, estornudar, solamente con intercambio diríamos de cuchara, vaso y eso puede contaminar a otro. Un tuberculoso puede contagiar alrededor de 15 personas a su alrededor y probablemente todos estamos, diríamos, ya en contacto con ese vacilo, con ese germen que produce la tuberculosis. ¿Qué pasa? Que en algunos no se desarrolla porque están vacunados y en otros, que por ejemplo, yo me puedo haber contaminado perfectamente con pacientes tuberculosos, si yo en un momento determinado me da, me desnutro, o sea, tengo desnutrición, yo tengo problemas de mi sistema inmunitario, o sea, mis defensas bajan porque pueda tener alguna enfermedad autoinmune que me dañe, que me dañe, las defensas, pues se me puede desarrollar esta tuberculosis. Ese germen que estaba ahí, que lo adquirí hace muchos años, se puede desarrollar. Entonces, hay que tener, diríamos, ese cuidado de encontrar siempre la búsqueda, lo que hacemos siempre, búsqueda activa de pacientes con tuberculosis, haciendo pruebas, sobre todo del esputo, o sea, del catarro, de cuando amanece, se le hacen esas pruebas seriadas por varios días para ver si aparece el germen. Entonces, cuando buscamos los contactos, ahí comenzamos de inmediato un tratamiento y podemos cortar la cadena de transmisión. El tratamiento es un poquito largo, casi un año, casi, alrededor de un año hay un poquito menos, pero es un tratamiento que debe ser muy vigilado, muy bien hecho para que el paciente se pueda totalmente recuperar, porque la tuberculosis se puede curar. Y aunque afecta 85% de pulmón, también afecta a otros órganos como el cerebro, como los riñones, los ganglios, o sea, hay manifestaciones en otros órganos, probablemente de la misma tuberculosis. Entonces, por eso es una enfermedad que la Organización Mundial de la Salud la tiene como la más letal en el mundo y, sobre todo, es un problema, diríamos, de salud pública. O sea, que todos debemos estar abocados a ayudar a encontrar los casos, a poderlo tratar y así eliminamos el contagio de uno a otro. Con el tratamiento y la vigilancia continua podemos disminuir los casos que siempre están en aumento, sobre todo en lugares de mucho hacinamiento, donde hay mucha gente acumulada, donde viven, diríamos, en condiciones de pobreza, sobre todo, y ahí puede, diríamos, reproducirse la enfermedad mucho más. Por eso debemos estar atentos a cualquier caso sospechoso, diagnosticarlo y tratarlo.